Un saludo muy especial para usted, para toda la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos que ha sido la columna vertebral de todas estas mesas por la vida. Yo quiero saludar hoy muy especialmente a Larry Sachs. Gracias, Larry, por todo este apoyo. Sin este respaldo hubiera sido imposible lograr todo lo que hemos logrado, independientemente de todo el camino largo y complejo que falta por recorrer para que aquí no se vuelva a asesinar a nadie, sobre todo por razones ideológicas o por razones de defensa de los derechos fundamentales como ha sucedido con la mayoría de nuestros líderes sociales. Un saludo muy cariñoso también al señor Defensor del Pueblo, al doctor Carlos Camargo. Quiero darle también un gran agradecimiento a la comunidad internacional, a Julieta Rivero, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a Raúl Rosende, director de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a Carlos Ernesto González, de MAPOEA, al viceministro de Justicia, a todos los funcionarios del Gobierno Nacional, pero sobre todo a quienes siguen ahí al pie del cañón dando esta batalla por la defensa de los derechos de los colombianos. A Marco Romero, esa insignia de la lucha por la defensa de los derechos humanos, a quien les confieso yo me quise llevar para la Procuraduría y no lo logré, pero sé que desde afuera, desde CODES, él ha logrado muchas más cosas y lo seguirá haciendo. A Cristian Delgado, a Eduard Herrera, a Joes Sauca, a Mateo Ayala, a todos los que son copartícipes de esta causa. Cerramos un año muy difícil, muy complejo, uno de los años más violentos contra el liderazgo social en Colombia y contra las poblaciones más vulnerables, porque como lo repetimos muchas veces, los que nunca se confinaron en estos diez meses fueron precisamente los protagonistas del crimen organizado y de este desangre contra el liderazgo social en Colombia. La protección de la vida de los líderes sociales ha sido y tiene que seguir siendo una prioridad de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público, porque el asesinato de líderes sociales, además de todas las repercusiones que tiene a nivel interno de sacrificar tantos proyectos de vida en la búsqueda de los derechos de los colombianos, ha prendido indiscutiblemente alarmas a nivel interno y de la comunidad internacional. Y por eso nos han acompañado tanto los representantes de la comunidad internacional en este propósito. Son trece mesas por la vida que han permitido a través del diálogo buscar soluciones, encontrar algunas de ellas. No se han encontrado todas, pero ahí vamos en ese camino sobre las problemáticas que amenazan a los líderes sociales atendiendo a los enfoques diferencial, étnico y de género. Al fin y al cabo, los protagonistas de estas mesas no han sido ni la comunidad internacional ni los organismos del Estado. Han sido ustedes, las organizaciones sociales, líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y, por supuesto, el medio de comunicación que también ha cuidado con todo esto. El gran logro, sin duda alguna, ha sido visibilizar toda esta crisis humanitaria que golpea al liderazgo social en el marco del confinamiento de comunidades, del desplazamiento forzado, del reclutamiento, en muchos casos, y de amenazas y estigmatización permanente a los líderes sociales de Colombia. Gracias al compromiso de muchas entidades del orden nacional y departamental, hemos logrado concretar un poco de acciones a corto plazo. Y yo quiero agradecer una vez más al programa de justicia para una paz sostenible de la Embajada de los Estados Unidos, de la Agencia de Desarrollo Internacional, porque nos permitió, además, adoptar nuestras metodologías a la virtualidad. No paramos durante estos meses en la organización de estas mesas por la vida y en la búsqueda, precisamente, de puntos de convergencia para encontrar caminos comunes que permitan parar este desangue. Por eso, insistimos en que hay que darle continuidad a este espacio y seguir trabajando en la garantía y defensa de los derechos humanos aún en estos tiempos de pandemia. La Defensoría del Pueblo, que ha sido aliada fundamental en este momento, lo hizo el doctor Carlos Negred y estoy seguro lo continuará el doctor Carlos Camargo con esta bandera bien arriba y bien firme. Doctor Carlos, ha señalado, por ejemplo, que el Cauca es uno de los 12 departamentos más afectados por la violencia contra los líderes. Estos 12 departamentos suman un total de 226 asesinatos de líderes sociales en 2020 que representan casi el 90% de la cifra oficial. Y la situación del Cauca es tal vez, si no decirlo, la más preocupante, una de las más preocupantes. Según Indepaz, 293 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo corrido de este año. Es una cifra devastadora, indiscutiblemente. 94 eran líderes y lideresas caucanos, entre los cuales se encuentran 55 indígenas, 12 afrodescendientes, 10 campesinos y 10 líderes comunitarios. La agenda de hoy en esta mesa liderada por la vida de cierre del 2020 recoge el diagnóstico y las preocupaciones de los principales líderes de todas las subregiones del Cauca, del norte, del centro oriente, del pacífico costera y del sur del Cauca. Esta mesa cuenta con una importante representación de todos los liderazgos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Comenzamos desde el mes de noviembre cuando planeamos hacerla para este departamento a realizar una cantidad de espacios previos y preparativos y lo que ustedes van a oír es resultado de esa preparación para la realización de esta mesa por el Cauca. En dichos espacios, representantes del departamento han explicado sobre todo la situación recurrente de inseguridad y cómo esto ha afectado el liderazgo social y la defensa de los derechos fundamentales en este departamento. Este primer diagnóstico, por ejemplo, reitera la necesidad, como lo hemos dicho desde el día cero, desde la primera mesa por la vida que hicimos ya hace casi dos años en la necesidad de abandonar los viejos esquemas de protección de líderes, pensados desde una lógica centralizada, urbana, reactiva, sin enfoque diferencial y sobre todo con la necesidad de adaptarla a las necesidades territoriales. Eso supone, por supuesto, un ejercicio de reflexión con los líderes de cada uno de los territorios de Colombia, como en el caso particular, cómo las comunidades campesinas del Cauca denuncian la reconfiguración social y económica de los territorios precisamente a la presencia de los cultivos de uso ilícito. Esos cultivos más todo el aparato criminal de organizaciones criminales transnacionales, que eso lo sabe todo el mundo en el departamento, y por supuesto el narcotráfico, que es ese torrente sanguíneo del crimen organizado, son factores que inciden en la complejidad de la problemática territorial del Cauca, de esa multiplicidad de factores que inciden en el asesinato de los líderes sociales. Por eso, todos ellos siguen insistiendo en la necesidad de implementar medidas de seguridad con enfoque territorial y de establecer, como también lo hemos reclamado muchas veces, una política pública de lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico para atacar esta economía ilegal. Aún no hay, y eso es muy triste reconocerlo así, un esfuerzo coordinado, articulado a nivel institucional para solucionar esta crisis que es eminentemente una crisis humanitaria. Hay políticas estatales, sin duda, que también inciden en la grave situación de las comunidades y ellos nos van a hablar de ellas. Muchas luchas por la defensa de los territorios, por ejemplo, tienen su origen en la implementación de políticas minero-energéticas desfavorables. Las comunidades que llevan más de 20 años en estas luchas siguen en su objetivo desde el establecimiento de las zonas de reserva campesina y necesitamos debate y deliberación sobre esos temas y no dejarla simplemente a la vera del camino para que haya claridad precisamente en las decisiones que se tomen. Desde la Procuraduría reconocemos, claro está la intención del gobierno de promover acuerdos colectivos para avanzar en la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, la dificultad es la implementación de los acuerdos de estas mesas previas. Por ejemplo, queda claro que a octubre del año 2020 no se tenía reporte de ninguna familia beneficiaria del programa de sustitución con proyectos productivos en el departamento del Cauca como lo van a contar los representantes del liderazgo social. Sigue habiendo dificultades de nuevo relacionadas con la falta de articulación entre las entidades del gobierno nacional y la ausencia de acompañamiento técnico a ese tipo de articulación cuando se presenta. Las dificultades en la sostenibilidad del programa, la falta de condiciones de seguridad en el territorio han derivado incluso en tensiones entre los mismos pobladores y eso lo saben todos los líderes y la ausencia de acompañamiento técnico las comunidades están renuentes por ejemplo a que se les siga convocando y tienen toda la razón a espacios donde se llega a compromisos que les son incumplidos de ahí la importancia de tener acá varias veedurías entre ellas la comunidad internacional muchas gracias de nuevo por estar acá ustedes nos tienen que ayudar a exigir el cumplimiento de tanto compromiso que se les ha quedado en el papel y por eso debemos reiterar hoy más que nunca la forma como se sigue estigmatizando y exponiendo a los líderes sociales en estos territorios esas medidas efectivas para la protección colectiva sobre todo están todavía por verse se han iniciado algunas acciones pero falta mucho por recorrer en ese tramo como todo lo que representa la oferta social del estado sobre la cual hemos insistido tanto en infraestructura vial en comunicaciones en falta de atención en salud en justicia local que la reclamamos todos los días lamentablemente nuestro proyecto de acceso a la justicia tuvo solo un debate en el senado de la república y no logramos que en la agenda de la mesa directiva del congreso llegara la plenaria del senado pero yo espero que siga aún en nuestra ausencia porque creo que no es uno de los proyectos más importantes de justicia local y regional que se han presentado y que es un proyecto modesto puesto que no se trata ni de una ley estatutaria ni de una ley orgánica yo quiero referirme para ir terminando a las propuestas de acción que han surgido de estas meses porque es importante que se han acordado con las autoridades nacionales y territoriales y esperamos que el ministerio público y la comunidad internacional nos ayude a dar seguimiento a estas acciones y las voy a mencionar las voy a enumerar primero formalizar el subcomité de prevención protección y garantías de no repetición en el departamento segundo desarrollar un protocolo especial de protección para las comunidades campesinas y colectivos a cargo de la unidad nacional de protección tercero acciones de pedagogía a la fuerza pública en el marco de la directiva 002 de la procuraduría para evitar como ya lo hemos repetido la estigmatización contra líderes eso estaría a cargo del ministerio de defensa y de la procuraduría cuarto una mesa técnica entre el ministerio del interior la unp para el fortalecimiento de esa ruta colectiva de protección para el departamento del cauca quinto una mesa entre el ministerio del ministerio de cultura para acciones de fortalecimiento esencialmente en términos de la autonomía económica de las comunidades afro en el departamento del cauca sexto una reunión de balance para evaluar el cumplimiento de recomendaciones de las alertas tempranas del departamento aquí tenemos que seguir trabajando doctor Carlos Camargo ese sistema de cumplimiento y de monitoreo de las alertas tempranas que sigue siendo una de las herramientas que ha mostrado mayor efectividad ahora ojalá digitalizada como la hemos comentado con usted en el marco además del proyecto que estamos financiando de digitalización de la procuraduría que ha sido tan importante y del suyo de la evaluación de la defensoría del pueblo con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y finalmente la presentación de los informes sobre derechos humanos 2019-2020 de las organizaciones indígenas más grandes del país ASIN y el CRIC para que las organizaciones sean ojalá escuchadas por el gobierno nacional quedándonos muy pocos días ya para terminar esta gestión de la procuraduría y habiendo puesto el alma en estas mesas por la vida pero yo creo que ustedes pueden dar fe del compromiso del Ministerio Público en esta materia tenemos que decir que estos retos no han sido menores y seguramente serán mayores en la medida en que sigue pasando el tiempo la defensa de la vida es el presupuesto fundamental para la convivencia de una sociedad y para el cumplimiento de los deberes de las autoridades públicas al protegerla por eso son tan importantes los esfuerzos interinstitucionales son vitales para este proceso los próximos cuatro años van a ser claves para la sostenibilidad de estas políticas de paz y desarrollo independientemente del grado de polarización en que se encuentra Colombia por cuenta entre otras cosas de la implementación de los acuerdos de paz los acuerdos de paz traen semillas de paz y de reconciliación insisto al margen de las críticas que pueda haber y que pueda ser válida en relación con alguno de sus aspectos por eso la consolidación de la paz así sin apellidos es una oportunidad única para el desarrollo de las áreas rurales de Colombia para atender esas nueve millones de víctimas del conflicto y honrar sobre todo los compromisos del gobierno nacional frente a la sustitución de cultivos ilícitos insistimos y esa ha sido la inspiración de la mesa por la vida y gracias Larry una vez más esto no puede estar circunscrito a agendas políticas locales de nadie eso sería una infamia este es un asunto humanitario que concierne a todos los colombianos desde la procuraduría seguiremos insistiendo hasta el último día del gobierno nacional y esperamos que así se continúe en la nueva administración que tiene que ser el diálogo con las comunidades no la imposición unilateral jerárquica centralizada de lo que cree que se debe hacer imponiendo decisiones al fin y al cabo ese es el legado de estas mesas por la vida donde si algo ha habido ha sido diálogo y deliberación por eso estas mesas por la vida querido Larry señor defensor del pueblo no pueden morir y esta es mi solicitud en el día de hoy yo quiero agradecer a los líderes gracias Marco por todo el espacio que nos dieron gracias por la oportunidad que le dieron a la procuraduría general de la nación de estar aquí con ustedes hombro a hombro defendiendo la vida de los líderes sociales gracias por la confianza en esa institución yo creo que uno de nuestros grandes legados en la procuraduría ha sido recuperar la confianza de los ciudadanos en esta institución donde lamentablemente en el pasado las poblaciones más vulnerables pues no eran necesariamente una prioridad para el ministerio público por eso los animo independientemente de unas cifras tan dramáticas en este 2020 a no conformarse con esta realidad yo sé que ustedes están en ello a no desanimarse con la muerte de los líderes sociales hay que sacar adelante y hay que defender ese legado que tantas vidas que han sido de alguna manera eliminadas lamentablemente en el marco pues de toda esta afrenta de todo este desangre que ha representado tantas acciones violentas contra el liderazgo social de Colombia al fin y al cabo ellos son los que están haciendo ustedes líderes y defensores de derechos humanos los que están construyendo este país de una manera diferente y de pronto no en la forma equivocada y tradicional como se venía haciendo al fin y al cabo la vida de ustedes sigue siendo el referente de todos nosotros y por eso la seguiremos defendiendo y la vida de quienes desaparecieron por esta afrenta de la violencia porque al fin y al cabo jamás vamos a poder hablar de verdaderas garantías de derechos humanos si no vamos a ser capaces de respetar la vida de los líderes de las lideresas y de los grandes defensores de ese título tercero de la constitución del 91 que el año entrante cumple sus 30 años que mejor homenaje a la constitución del 91 que redoblar los esfuerzos en la vida de los líderes sociales y de eliminar por supuesto las causas por las cuales lamentablemente nos seguimos matando en este país ese ha sido el objetivo de la mesa y ese tiene que ser hacia adelante el propósito que nos une a todos y que estaremos por supuesto apoyando donde nos encontremos en el futuro muchísimas gracias a todos ustedes y larga vida a esta mesa que gracias a la cooperación internacional a los líderes sociales y a las autoridades estatales tiene que seguir rindiendo frutos gracias a todos y una muy buena jornada gracias a todos